Pues muchas gracias, esto es Cuéntame. Hazme recordar porque eras mi héroe ¿Dónde estás ahora? Extraño tus manos ¿Dónde estás ahora? Extraño tus manos ¿Dónde estás ahora? Necesito saber de ti ¿Dónde estás ahora? Llevo tu sangre en mí Cuéntame ¿Cómo te vas sin mí? ¿Acaso extrañas algo de aquí? Cuéntame ¿Cómo es ella? Seguro no, 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 no es mejor que mamá ¿Dónde estás ahora? Extraño tus manos ¿Dónde estás ahora? Extraño tus manos ¿Dónde estás ahora? Necesito saber de ti ¿Dónde estás ahora? Llevo tu sangre en mí ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Acaso no pensaste en el daño que hiciste? Cuéntame 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 ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás ahora? Extraño tus manos ¿Dónde estás ahora? Extraño tus manos ¿Dónde estás ahora? Necesito saber de ti ¿Dónde estás ahora? Llevo tu sangre en mí Sigan aquí en Radio Alternativo